La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente propuso una reforma legal para combatir la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes vinculadas con las empresas fantasma. La titular de Prodecon, Diana Bernal, aseguró que hace falta voluntad política para combatir eficazmente a las empresas fantasma. ¿Qué es lo que hacen las listas negras? Las listas negras son, como diría algún novelista de Estados Unidos del siglo pasado, son la mancha escarlata, o sea, las listas negras nomás te exhiben, porque ni siquiera traen aparejada la cancelación del certificado de sello digital. En conferencia de prensa para informar del séptimo aniversario de Prodecon, aseguró que en México no hay tanta conciencia de aparecer en la lista negra y quedar estigmatizado, como sucedía en Inglaterra contra los evasores. Además, por cada contribuyente, empresa fantasma que suben a la lista negra, esa desaparece y crean cuatro más, y el problema continúa. El subprocurador general de Prodecon, Edson Uribe Guerrero, dijo que el SAT estima que la facturación por operaciones inexistentes asciende a dos billones de pesos, lo cual representa 70% de la recaudación prevista para 2018. Al exponer que las empresas que participan en este tipo de esquemas son mayormente prestadoras de servicios que simulan operaciones para efectos fiscales, detalló la propuesta de Prodecon. El subprocurador general de Prodecon consiste fundamentalmente en aplicar una retención de las dos terceras partes del IVA que se cause en toda prestación de servicios que se lleve a cabo en el país, con independencia de que se presten estos servicios por personas físicas o personas morales. El subprocurador general dijo que si se acepta la propuesta de Prodecon, se tendrían tres elementos que obstaculizarían el tema de las facturas falsas. Uno es las listas negras, segundo es considerar como delito grave la compra-venta de facturas faltas y tercero rastrear vía retención. La propuesta de Prodecon que busca una retroalimentación de contribuyentes será presentada a la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador y al Congreso. Tenemos dos vías, una de manera respetuosa en el momento en que ya esté el nuevo equipo económico, presentarla al equipo económico a ver si deciden incluirla en el paquete económico. Pero además, como ya lo dijo el subprocurador, otra vía es cuando ya haya Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y sepamos quién es la mesa directiva de esa comisión, quién es su presidente o presidenta, pues también presentarla ante el Congreso de la Unión a la Cámara de Diputados porque es Cámara de Origen en tratándose de iniciativas en materia fiscal.